Somos como los niños de Díquez, sucios y cafés en busca de amor, un poco tristes, limpios de corazón. Somos como el libro de Cervantes, que a veces de luminoso y brillante se puede leer sin luz. ¿Te preguntaste alguna vez qué es lo que te hace ser de la cabeza a los pies realmente un hombre? Llevaremos un niño dentro, un niño asustado y con mal genio, siempre humillado y ofendido toda la vida. Como los reyes del Madrid y de los Austrias, en nuestro imperio no se pone el sol. Orinamos en cada castillo de España, soñamos que somos criaturas de Dios. Tantos y tantos son los recuerdos, que nos impiden crecer, madurar o lo que sea, incapaces de olvidar. Todos, todos somos estupendos, mas cuando llega la noche nadie sabe que te quitas ni que te tienes que poner. ¿Te preguntaste alguna vez qué es lo que te hace ser de la cabeza a los pies realmente un hombre? Siempre llevaremos un niño dentro, un niño asustado y con mal genio, siempre humillado y ofendido toda la vida. ¿Te preguntaste alguna vez qué es lo que te hace ser de la cabeza a los pies realmente un hombre? Siempre llevaremos un niño dentro, un niño asustado y con mal genio, siempre humillado y ofendido toda la vida.